hola qué tal amigos y amantes de las colecciones pues bueno me encuentro aquí con ustedes para presentarles un vídeo más de esta bella edición que se llama colecciones con historia que les traigo el día de hoy amigos les traigo una colección que se llama la música más hermosa del mundo y pues la cual se trata de una música clásica la cual fue lanzada desde el 2003 por la licencia registrada de multi music s adcb y se trata de 40 maravillosas melodías más hermosas del mundo como lo podrán ver aquí en la parte lateral y son tres discos compactos aquí se pueden ver tres discos compactos con música clásica y pues aquí cada disco comprende su sus melodías o las que contiene son 40 los primeros dos discos cuentan con 13 melodías y el siguiente cuenta con 14 pues bueno amigos hablemos un poco más de la música clásica multi music es una disquera independiente de méxico y que por lo que sigue vigente y permanece a sm group fue fundada en 1975 por el señor luis alberto san martín y es un grupo de distribución de música independiente pues bueno esta hermosa colección de tres discos compactos o cd recuerden que cd significa compact disc o disco compacto y este disco es óptico utilizado para almacenar datos en un formato digital aquí tenemos tres discos en la colección como lo pueden ver y pues bueno estos tres discos de música clásica tienen su leyenda de derechos reservados aquí como lo pueden ver en la parte de la orilla aquí en la parte superior pues está el título del disco y las melodías que contiene aquí está el logo de la empresa multi music una m con una estrella al final y cada disco tiene aquí su número su número donde donde podemos ver cuál es ese disco la música clásica se refiere a las composiciones musicales que abarcan el periodo llamado clasicismo musical y está ubicado entre los años 1750 y 1820 los musicólogos denominaron música clásica desde la muerte del compositor alemán Johann Sebastian Bach en el clasicismo musical se crean tres tipos de composiciones y estas son la sonata que significa música escrita para varios instrumentos la sinfonía que es una música para ser interpretada por una orquesta y el concierto que es una composición para orquesta interpretada por varios instrumentos muy bien amigos pues bueno esta bella colección nos regala diferentes pues diferentes maestros de la música por ejemplo por aquí tenemos a Vivaldi que su nombre completo es Antonio Lucho Vivaldi y es o fue italiano nacido en Venecia fue compositor violinista impresario, profesor y sacerdote católico del barroco él compuso entre sus famosas melodías las cuatro estaciones otro gran personaje de esta música clásica es Johann Sebastian Bach alemán y fue compositor, organista, clavecista, violinista, violista y maestro de capilla así como cantor uno más Wolfgang Amadeus Mozart austriaco, compositor y pianista también muy buenas hechuras para este tipo de música sin duda alguna otro grande de esta música es el señor Louis Wim van Beethoven alemán, compositor, director de orquesta y virtuoso pianista de la quinta sinfonía entre otras y pues bueno también el álbum nos regala otros compositores como lo pudieron notar o lo pudieron ver aquí en la parte trasera de la colección por ahí tenemos a Brahms podemos encontrar a Peor Illich, Tchaikovsky y a Strauss, a Rodrigo Marcello, Puccini, Bisset, Grieg, Ravel, Offenbach, Handel, Albinoni entre otros amigos pues bueno las orquestas que están aquí por el frente son orquestas muy importantes por ejemplo tenemos a la orquesta filarmónica de Londres siendo una de las más importantes del Reino Unido a lo mismo que la orquesta sinfónica de Londres también del Reino Unido la orquesta filarmónica de Sarajevo que fue fundada desde 1923 y la orquesta de Milán la cual es muy importante en su país Italia pues bueno amigos espero que les haya gustado esta colección tiene un costo en el mercado alrededor de 100 pesos a 300 pesos la verdad no es un no tiene un valor muy alto pero la verdad es que existen otras colecciones también de esta empresa y algunas otras sobre música clásica que pueden alcanzar un costo hasta de mil ochocientos pesos pues bueno amigo yo me despido con unas frases unas frases sobre la música que dicen así la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía esto lo dijo el gran Beethoven el silencio es muy importante el silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas del señor Mozart y una más que nos dice en verdad si no fuera por la música habría más razones para volverse loco Tchaikovsky pues bueno amigos espero que les haya gustado es una hermosa colección de música clásica y nos vemos en un siguiente video